Nueva, 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 Nueva Q Es especial para Nueva Q FM, donde manda nuestra cumbia Feliz aniversario, te lo dice el lobo y la sociedad privada Si te vas, ¿qué haré? Me está partiendo el alma Pero vete ya, solo vete ya Es una locura este lobo, se ha comido a todo el pueblo peruano ¿Cómo se ha comido? Musicalmente hablado Este lobo se ha comido a todo el mundo musicalmente hablando ¿Qué tal? Yo decía la aclaración Bueno, ¿qué tal lobito? Bueno, muy contento, como te repetía Y feliz de estar este sábado en el aniversario de Nueva Q Para mí es un honor estar en esta fiesta tan importante Porque la radio más importante de la cumbia peruana Está cumpliendo un año más de vida Y bueno, yo quiero estar con todo mi grupo Muy feliz en el escenario Demostrar nuestro talento Y por qué estamos día a día subiendo en todo el Perú Este sábado en el Guaralino Así es Es la fiesta La fiesta de Nueva Q Así que vamos a estar junto a Guamarina Va a estar este lobo y la sociedad privada Hoy vamos a conversar con él Cómo fue su carrera Cómo se inició Menoscante, ¿por qué le dicen el lobo? ¿Por qué le dicen el lobo? Se ha comido a la caperujita o a la abuelita ¿Qué ha pasado? Y por qué usan lentes todo el día Ay, sí, sí ¿Duerme con lentes? Es que tiene una mirada matadora Lobo, ¿qué está haciendo? Estoy preparándome para el Iversario de Nueva Q Ya estamos listos Nos tiene una primicia Que nos cuente, cuéntanos de tu primicia, lobito Bueno, sí, es una canción que estamos incursionando recién al mercado de la cumbia Se llama el tema Júrame Y esperamos que sea el agrado de todo el pueblo peruano Que gusta la cumbia romántica de la sociedad privada A ver, la vamos a cantar, por la vamos a cantar ¡Enamórate! ¡Es mi cumbia! ¡Adiós, no viste, no viste, andá! ¡Andá, lo viste, cantá! Por el aniversario de Nueva Q ¡Vamos a la cumbia! ¡Bye! Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame Júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame Júrame, júrame Júrame, júrame ¡Me locura, me locura, lobo! ¡Lobo! ¿Y por qué te dice el lobo? A ver, respuesta Bueno, en realidad, en el año 1988, hace mucho tiempo, un empresario me puso José Luis Arroyo, el lobo, porque estaba de moda en ese tiempo el baladista José Luis Rodríguez, el Puma, ¿no? José Luis Arroyo, José Luis Rodríguez. Y como no te ha dado nombre animal, la mitad me puso nombre. Esto es una bestia. Tu nombre es José Luis Arroyo. Así es, así es. José Luis Arroyo, el lobo. El lobo. ¿De dónde eres? ¿Natural de dónde eres? ¿Natural de Végeta? ¿De dónde? En el distrito de Végeta. ¡Végeta, Végeta! ¿Qué tiene que ver ahí, Cocú? No tiene nada que ver, Cocú. Ah, yo que te amaba, yo te adoraba, cada día más, tú muriendo por ti, tú muriendo por él, qué pena me da. ¡Vágeta! Cuando te besaba, en él tú pensabas, me tratabas mal. Y después de sí, se ha decidido marcharte, qué puedo hacer si ya no me amas, no puedo arretenerte. Y si se acabó, lo que un día sentiste por mí, me quedaré con el recuerdo, que un día me amaste. Y si a veces un día, en la vida no te va muy bien, de un instante, me puedes envolver. ¡Sí, te sientes sola, búscame! Si tienes ganas de llorar también, sube a su risa, te escuchas.